Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en una edición de Pabelo195. Recordá, yo soy Leandro Nocera y acá estamos para un mini festejo, para un pequeño festejo. Pero antes de todo eso vamos con una pequeña presentación del canal. Allá vamos... Sí, 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 les decía, estamos con un mini festejo. Llegamos a 100 días entrenando. Luego de 8 meses sin entrenar y habiéndome puesto en la cabeza ese proceso de 9 meses para volver a correr un maratón. Te voy a dejar el video por ahí o por ahí, siempre me voy a confundir, no tengas ningún problema. Con ese video de los 9 meses de planificar volver a correr un 42-195, hoy festejamos los 100 días entrenando. Te lo fui mostrando, te lo fui compartiendo todos esos sentimientos, todos esos pensamientos que fui obteniendo a lo largo de los distintos días de entrenamiento. Con esta mecánica de entrenar de lunes a viernes, descansar sábado y domingo. Y cada día que entrené hubo un reel o un short, un reel de Instagram o un short de YouTube, en el cual te fui mostrando esos pensamientos, algún que otro entrenamiento, sobre todo cuando fueron buenos los entrenamientos. Y ahí te lo fui retratando, grabando y mostrando sobre todo las cosas que fui pensando en el medio, entendiendo como parte de un proceso integral. Uno de los primeros videos que grabé en el canal, para este proceso de 9 meses de volver a correr un maratón, uno de esos primeros videos se llamó Tengo que volver, necesito volver, que va a estar por ahí o por ahí en las pestañas para que lo veas después. Y ahí reflejaba esa necesidad corporal y mental de volver a enfocar la preparación de un 42-195 con todo lo que ello implica. Preparar la cabeza, preparar el cuerpo y organizar toda la vida en torno a eso. Y eso es algo que me ha costado. Hay que ser sincero, no fue fácil repasando los días de entrenamiento, repasando las semanas de entrenamiento. No todo fue así, cuesta arriba, sino que fue más bien una escalera. Con altas y bajos, la escalera no es así. Pero también tuve subidones y bajadas y estoy en una cuesta ascendente en la actualidad. Desde la semana pasada arranqué, llegué a marcar récord semanal que fueron 70 kilómetros. Siempre recordá que son 5 días de entrenamiento y arrancamos bien. Te voy a mostrar y te voy a explicar la cantidad de kilómetros otros acumulados. ¿Por qué? Porque justamente ni que lo fuera hecho a propósito. Hoy termina el mes de octubre y hoy es el día 100 de entrenamiento. Entonces ahora tengo un parámetro más cercano o más certero en cuanto a la cantidad de kilómetros mes a mes. Empecé 24 o 25 de julio, no lo recuerdo exactamente. Pero ya fueron agosto entero, septiembre y octubre. Vamos a ver y te voy a mostrar cuántos fueron esos kilómetros acumulados. Te lo quiero contar, te lo quiero mostrar. En el mes de agosto fueron 214 kilómetros que corrí. No hice ninguna cuesta, rampa o escalera. Tuve también 430 minutos de ejercicio de piso. Como digo yo siempre, abdominales, flexiones, sentadillas. Todo lo que tiene que ver con fortalecimiento del cuerpo. Y tuve 210 minutos en bicicleta fija. Eso fue el mes de agosto. Pasamos al mes de septiembre, el segundo mes completo que llegué a juntar. El mes de septiembre fueron 4 kilómetros más, 218 kilómetros. Ya empecé a registrar cuesta, fueron 50 minutos de cuesta en este caso. Y acá fue parejo, 160 minutos nada más de ejercicios de piso de fortalecimiento. Y 160 minutos de bicicleta. Más parejito se podría decir o menos intenso en este segundo mes. ¿Qué pasa? El cuerpo empezaba a pasar factura y le costaba acomodarse a esta realidad. Ya te voy a contar octubre. Ya te voy a mostrar octubre. Pero primero quiero que dejarte por ahí un video. ¿Ahí o ahí? Un video que vas a ver otro de los tantos que me gustó que era una mochila de 10 kilos. ¿Por qué? Porque es el peso que acumulé en esos 8 meses de no entrenar. Y ahí te voy a explicar bien de qué se trata todo eso. Ahora sí. No, pará, me olvidaba. Antes de proseguir, dejame un like. Suscribite al canal, activá la campanita. A vos no te cuesta nada. Y a mí me suma un montón. Dejá un comentario por allá abajo. Si te gusta este tipo de contenido, recordá que no es fácil llegar a los 100 días, crear esa dinámica, crear ese hábito de días y días, de entrenar, de levantarte a pesar de que cueste, de entrenar, a pesar de que sea difícil de seguir, a pesar de que estés cansado. Y eso es lo que te estoy tratando de explicar y de mostrar en este video del día de hoy. Cerramos con octubre. Octubre fueron 227 kilómetros. O sea, 2.14, 2.18, 2.27. Vamos sumando de a poquito. Ya en octubre registramos 90 minutos de cuestas. Va en aumento realmente significativo. Hoy cerramos el mes con día de cuestas y tuvimos 243 minutos. Mirá que exacto, ¿eh? 243 minutos de ejercicios de piso y 660 minutos de bicicleta. ¿Por qué? Porque hubo muchos días que empecé a entrenar, digamos, doble turno. Correr a la mañana, a media mañana y por la tarde un ratito de bicicleta y un ratito de ejercicios de piso. Ahí es donde está. Y a veces me ha pasado fines de semana que me subí a la bicicleta. Una horita, horita y media, dos horas de bicicleta. Y ahí es donde está esa desproporción en cuanto a cantidad de minutos de bicicleta. Que, más que nada, la uso muy livianito y para aflojar las piernas. Desde ahí hay que entenderlo e interpretarlo. Y entonces, con estos últimos días, con esta última progresión, con este video que te voy a dejar por ahí, que refleja esto que te quiero mostrar, que se llama Por Más Semanas Así, que es el último que había subido al canal. Ahí es donde yo te quiero explicar y te quiero mostrar y te quiero ejemplificar todo lo que me pasa de ir mejorando, de ir progresando. Ya he metido dos medias maratones entrenando. Esta semana arranqué el lunes con un entrenamiento fantástico a 4.51 de promedio. Es algo totalmente, totalmente que no lo podía prever y me salió. Y prácticamente sin esforzar demasiado. Ahí es donde uno se da cuenta que los resultados empiezan a verse, que el progreso empieza a ser significativo y que uno empieza a cambiar el chip mental, pensando ya que empieza a ser todo posible, pensando ya que el progreso viene y que esa realidad de volver a plantearse un maratón, aunque todavía no haya llegado ni a la mitad del recorrido, esa realidad ya empieza a instalarse en mí y eso hace que los días sean distintos. Eso hace que la positividad empiece a llegar. Lo estoy corrigiendo muy lentamente desde el peso, va más lento de lo que yo suponía, pero será un signo de que tengo que ajustar aún mucho más otras variables. Los kilómetros, el devorador de kilómetros empieza a aparecer, pero lo que hay que ajustar es claramente, claramente el descanso y la alimentación. Ese triángulo del cual te hablé el primer día, eso es lo que hay que ajustar. Te voy a compartir un video más, ese video que hice en un momento complicado, que se llama ¿Para qué mierda? Hago todo esto, te lo dejo por ahí o por ahí, para que lo veas luego. Y ahí es donde quise reflejar ese momento en el cual uno arranca y no hay cabeza, no hay cuerpo para empujar y después a través de un proceso de introspección, de retarse internamente, uno supiera esa adversidad inicial para sobreponerse y saber que desde ahí va a ir a un mejor lugar. Por eso nuevamente me pongo contento y digo ¡Mierda! Llegué a los 100 días entrenando, estoy volviendo a ser el que era y eso es lo que estaba buscando desde el día 1. Hubo momentos complicados, hubo momentos muy difíciles, hubo días que no quería saber nada, hubo semanas complicadas, semanas de 30, 40 kilómetros que la cabeza no empujaba, que el cuerpo no asimilaba el esfuerzo y decía no quiero saber más nada y a eso también me sobrepuse. Y eso es algo que tengo que dimensionar, tengo que valorar y tengo que mirar hacia atrás para saber que no quiero volver a esos lugares. Quiero ir y poner la vista bien hacia adelante para ir a buscar esos objetivos que sé que me van a llevar a un mejor lugar, que sé que me van a volver a conseguir esas marcas atléticas que venía obteniendo antes. Sé que me van a poner en una situación de privilegio en cuanto a la vida y esa obsesión que uno va incorporando, ese devorador de kilómetros del cual te hablaba antes, se va transformando en una bestia atlética, se va transformando en una persona distinta y eso es algo que me agrada, me encanta, me gusta y me hace ilusionar hacia el futuro. Todavía, como ya te dije más de una vez, no tengo definido cuál es la carrera porque estoy definiendo otras cosas, situaciones personales que van a ser, que determinen cuál va a ser la maratón que voy a correr por marzo o abril. No falta mucho para esa definición, ya te la voy a comentar, ya te la voy a compartir, pero no quiero perder de vista todo esto. 100 días festejando y esto es algo que hay que celebrar, esto es algo que hay que festejar y cómo lo voy a hacer con un fondo de 24 kilómetros esta semana. Así es como uno tiene que festejar los progresos, con más progreso, con más alegría y con más positividad porque uno sabe que ahí está donde radica toda la alegría que uno anda buscando, todos esos objetivos que uno se plantea y es eso de ir siempre hacia adelante y no perderlo de vista. Hasta aquí he llegado, espero que te haya gustado todo esto, te compartí números, te compartí estadísticas, te compartí muchos pensamientos de esta alegría de los 100 días, de este video de los 100 días entrenando. recordarte, así, pulgar arriba, suscríbete al canal, activá la campanita, no te cuesta nada, a mí me subo un montón, dejame un comentario por ahí abajo. Por el día de hoy, demasiado, me voy a hacer el festejo de mis 100 días entrenando. Recordá, yo soy Leandro Nocera y esto es Fabilo 195. Chau, chau.